Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, como ya sabéis, además de traeros todo lo último de Rainbow Siege como tal Ya sea de guías, de información, de novedades que traigan en próximos partes y tal También me dedico a traer todo lo que viene relacionado con el mundo de Rainbow Siege Como por ejemplo, gente, van a hacer otra película de Rainbow Siege Me diréis, ¿cómo que otra película de Rainbow Siege? Caramelo, ¿a qué te refieres? Bueno, para la gente que no lo sepa, hace cosa de un año, dos años, ¿vale? Hicieron una película llamada Tom Clancy sin remordimientos Una película que, a priori, no tiene nada que ver como tal con el mundo de Rainbow Siege Pero resulta que sí, ¿vale? Así que yo os animaría a que vierais la película En el momento que la vierais, bueno, si no queréis ver la película Directamente vais a este vídeo de aquí, ¿vale? Ponéis, pues esto, explicación por crédito, bla, bla, bla ¿Vale? Buscáis justamente este vídeo y veis los spoilers, ¿vale? Para saber a qué se refiere con todo esto Igualmente, este año 2023, espero, o eso creo, porque no han dicho tampoco fecha, o eso creo Se viene la película que la continúa Dice, la adaptación de Tom Clancy será la continuación de la película de acción de 2021 Sin remordimientos Por cierto, como tal, mi opinión, ¿merece la pena ver la película? A ver, como tal, la película no tiene nada que ver con Rainbow Siege Si acaso hasta el final, ¿sabes? Entonces, bueno, una película así más de acción Que está guay, tan entretenida Me la vi en este caso con vosotros en el stream Porque estaba en Prime Video, si no recuerdo mal Así que bueno, estaba guay, tan entretenida Y además, al final me dejé con el culo un poco abierto Dije, ¡ay, guau, qué chulo! Pero bueno, en este caso, dice La adaptación de Paramount de la novela de Tom Clancy en Rainbow Six Ha encontrado a su director Dice, Chad Stahowski El director de las películas de John Wick La verdad es que muy bien, la verdad Ha sido el elegido para dirigir el proyecto del largometraje Que sirve como vehículo de acción de Michael B. Jordan Y seguimiento del thriller de acción de 2021 Del actor y del estudio White House Remarks Oh, Amazing Spider-Man Jordan protagoniza Rainbow Y está produciendo con Elizabeth Raposo A través del cartel de... bueno, en fin, muchas cositas, la verdad Dice, Jordan una vez más interpretará al Navisils Convertido en agente de la CIA, John Clarke Uno de los personajes más populares de Clancy Que apareció en los libros de espionaje de Jack Ryan Del difunto autor Clarke también encabezó dos novelas White House Remorse y Rainbow Six Y esta última generó una línea de videojuegos En este caso, la de Rainbow Six Sin de remordimiento, sirvió como una especie de historia De origen de Clarke Y se hizo durante la pandemia Con el estreno en cines en constante cambio Paramount descargó la película en Amazon En este caso, no solo la vimos Donde se estrenó el 30 de abril de 2021 Paramount tiene la intención de estrenar Rainbow en cines Dicen las fuentes, aunque las decisiones finales No se tomarán hasta más adelante en el proceso de realización de la película No se han revelado detalles de la trama En este caso no sabemos mucho más sobre ello Pero oye, la verdad es que es bastante guay Que sigan avanzando un poquito con esto De hecho, mucho tardan gente en hacer una película Pero claro, para hacer una película Dentro del mundo de Rainbow Six Siege Literalmente tendríamos que tener un lore Exacto, un lore que más o menos tenga una dirección Porque actualmente el lore que tenemos en Rainbow Six Siege Es cuanto menos 8, la verdad Porque nos sacan una cinemática con historia Una vez cada no sé cuántos miles de años Así que bueno, de hecho creo que una vez al año nos sacan Porque si, todas las temporadas nos meten Como una especie de historieta Para conocer la historia en el Battle Pass De varios personajes En este caso del Battle Pass Meten ahí una especie de animación por el lado Un poco tal, un minutito y algo como mucho Pero como tal Uno de los pocos trailers que te ha dicho Wow, que locura Vale, de tema de Rainbow Six Siege Justamente ha sido este El trailer Hermanas de Armas ¿Por qué? Porque justamente te metía la historia de Sofía Y de Ela en una Joder, mira que chulo En una cinemática ultra chula Que creo que eran varios minutos 3-4 minutos Una banda sonora muy guapa Literalmente historia de película A mí me haces una película con estos gráficos Yo voy a verla personalmente Vale, en estos gráficos así tan No es real, vale No son personas reales como tal Son todo eso, es todo CGI Pero yo iría a ver una historia así La verdad, que fuera literalmente entre varios equipos De Rainbow Six Siege Ya sea de Nighthaven Ya sea de World Guard Ya sea de Nightcase O ya sea de Red Hammer Que es el cuarto equipo que vendrá como tal Vale, esto se sabe por filtraciones Me molaría muchísimo una especie de batalla entre todos ellos La verdad, me fliparía Porque, lo he dicho Vosotros no irías al cine a ver Bueno, ya no solo al cine Ya también en plataformas digitales No veríais una película con estos gráficos Visualmente, o sea Personalmente Vosotros lo haríais Porque yo sí La verdad Me tragaría una película entera De una hora y media Además de mi juego favorito De Rainbow Six Siege Contara historia Y además una historia Fiel al juego Que siguiera como con el juego Que tuviera que ser obligatorio Saber o ver esta película Para entender cosas del videojuego ¿Sabes? O descubrir cosas en esta película Que te darían pequeñas pistas Que todo lo que pasara en la película Fueran cosas que hacen los personajes En el juego como tal ¿Sabéis? No sé Como tal me fliparía mucho ¿Eh gente? Pero te voy a ponerlo así Para que veáis todo Como debe ser El trailer como ya sabéis Se llama trailer Hermanas de armas ¿Vale? Se publicó hace cosa Mira hace cosa de 11 meses Este año Pues bueno Para empezar decir Nuevamente Que lo he comentado en un par de videos Ya era un video en exclusiva ¿Vale? Pero deciros Que Ubisoft me ha invitado a ir Al Six Invitational de Canadá ¿Vale? Así que podré ver todo esto Allí en vivo con vosotros Obviamente Haré todo el racionando Y todos los videos Grabados justamente allí Así que oye Me hubiera gustado hacerlas aquí en casa Mucho mejor Más práctico Más profesional Pero bueno Igualmente estaré en Canadá Viendo todo en persona ¿Vale? Igualmente No sé por qué Me he comentado esto Se me ha olvidado Pero bueno Lo que he comentado Que así ya me acordado Vale Me he acordado Que dentro de poco Se viene justamente esto ¿Vale? Otra nueva cinemática Bastante potente Del Six Invitational Que es cuando meten Todo este tipo de cosas ¿Vale? Al igual que la temporada Bueno el año anterior También tuvimos otra En el Six Invitational Que era también una cinemática Muy chula Aquí tenemos justamente esta Que literalmente Es una pasada De hecho para mi gusto Es la que más hype Me ha generado Porque Para la gente que lo sepa Es en la cinemática O es en el tráiler Donde se descubrió Se supo por primera vez Como era Smoke físicamente Porque hasta este vídeo O hasta este tráiler No se sabía la cara de Smoke ¿Vale? Aquí literalmente fue Donde vimos su cara Su voz Ahí tan guapa Y tal Y aquí dimos paso Obviamente a Justamente eso ¿Vale? Ver dos grupos A derecha a Nighthaven Izquierda tenemos a Walgar si no recuerdo mal No, bueno A la izquierda no tenemos a nadie Es simplemente el equipo De Remus y Siege Porque muchos de estos operadores De la izquierda Aún no estaban en ningún equipo ¿Sabéis? Porque aquí solamente teníamos A Nighthaven Y va a venir el equipo De Ghost 6 La verdad Pero bueno Gente Sin más ¿Vale? Quería que fuera un vídeo Cortito como tal Bueno, aquí justamente Es cuando Cuando él habla con Kali Justamente en el asiento También está Smoke Y empieza a hablar con Smoke Se quita la careta Me pareció una locura Se pusieron los pelos de punta Cuando vi esto Que de hecho esto lo vi en directo Y dije Madre del señor Que puta locura Pero bueno Amigos ¿Qué os parece la idea De que metan Bueno, una segunda parte A Rainbow Six Sin remordimientos? Por mí La verdad es que bastante bien Que empiecen a meter Un poquito de toda esta historia Mira, esta fue la revelación La revelación Tú perdón Los dos melos Ahí mirando Mira esto Yo flipé, ¿eh? Qué chulo, tío Bienvenido a la familia Welcome to the family Me parece una locura Amigos Sin más ¿Vale? Ojalá Lo he dicho Ojalá me dieran Presupuesto De hacer una película En plan gorda De cinemática De igual De Remus y Sheesh Inspirada obviamente Y seguida Y que fuese Muy lore Que fuese Que fuese canónica ¿Vale? Que fuese canon Que tuviera que ver con el juego ¿Vale? Para hostias Vean la película Saben que si van al juego Van a encontrar Esto que han visto en la película ¿Sabes qué? Hostias Pues el operador llamado Esa persona llamada Zermate Es la que más me ha gustado En la película Voy a ser Zermate Porque en el juego También está justamente Como está en la peli Me pude flipar ya Pero bueno Amigos Sin más Un placer Un buen servicio Nos vemos el siguiente vídeo Con más y mejor Por cierto Tengo en mente Esto ya lo dije Lo dije hace mucho tiempo Tengo en mente La idea de hacer Vídeos sobre la historia De Remus y Sheesh El caso No sé por dónde empezar Tío No sé por dónde empezar A hacer esta serie Porque hay tantísimas cosas Que contar Pero a la vez Digo Vale ¿Cómo lo cuento en vídeos? ¿Sabes? Porque por ejemplo Contar detalles como Que Ivana y Pulse Están como ennoviados Que por qué Ella y Sofía Están enfadadas ¿Sabes? Hacerlo estilo Marvel En order cronológico ¿Sabes? De cómo empezó todo A cómo va pasando Pero no sé Amigos Sin más me voy Un placer En el siguiente vídeo Como así mejor Los melos se despiden Bye amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo